Mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Pero él respondió, señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo, te seguiré, señor, pero déjame primero que me despida de mi familia. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, recordemos, tenemos que ser hijos de Dios que decimos sí con la palabra y con las obras que trabajamos en su vida. El sí a la voluntad del Padre nos invita hoy, podemos decir, a la radicalidad en el seguimiento al Señor Jesús. No se trata únicamente de querer seguirlo, sino se trata de ser como Él. Esto es importante. No es un simple deseo de seguirlo o seguirlo a nuestra manera. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra prioridad, rumbo y nuestro todo. No podemos entonces, ya les decía, seguir a Jesús a nuestra manera y con nuestros tiempos, nuestros intereses, nuestras comodidades. Es el Señor quien pone las condiciones y no nosotros. El seguimiento al Señor es cuestión de amor. Un amor que quiere ser total. Un amor que entonces da calor a nuestra frialdad. Da consistencia a nuestro barro. Un amor que es agua para nuestra sed. Un amor que es luz para nuestros momentos oscuros. Un amor que es alegría para nuestras penas. Que es paz para nuestras luchas de cada día. Que es ternura para nuestras debilidades. Un amor que realmente es esa fuente de amor para acabar con nuestro egoísmo. Un amor que es auxilio y paz en nuestras necesidades. En el seguimiento concédenos Señor, coherencia, prontitud, disposición. Aunque no te pidamos nada o te digamos todo lo contrario, tú sabes lo que necesitamos. Hay que abandonar nuestras comodidades y seguridades. Porque nuestra seguridad es el Señor. Hay que abandonar nuestras ataduras e hilos en el corazón. Y hay que mirar siempre hacia adelante, nunca para atrás. Bendiciones.